Yo llamo a Dani y no hay nada peor que esos contestadores de vulgar que no te dice hola, deja tu mensaje y yo dejo el mensaje, sino que te dice 1, 1, 5, 1, 8, 5 y ahí me da alguna duda, ¿habré marcado bien? Yo no sé el número de memoria de nadie yo toqué un montón, no sé a dónde fue parar la llamada realmente quiero dejar el mensaje de una vez por todas y la máquina me dice 1, 5, Exilos, Omega, Alpha y dice, no está disponible sí, me di cuenta hace media hora cuando empezaste a hablar deje su mensaje, a eso voy con mucho gusto y después al finalizar corte me avisa que corte, me trata de Gil, digamos ¿cómo sería si no me avisara que corte? bueno Dani, yo estoy medio retrasado pero ya llego te quería avisar eso simplemente no sé qué hacer ahora, la verdad que no sé qué hacer ¿viste? como que no sé para qué está eso después me atendió, me dijo, te llamo en un minuto un ansioso te llama en un minuto lo que podés decir porque nunca es un minuto, siempre es más es al revés que en el estadio cuando en el estadio dice un minuto de silencio siempre es menos ahí se recupera ese minuto perdido pero bueno, finalmente llegué a mi casa llegué a mi casa y después lo que me ponemos en el periodo es llegar y que el ascensor no esté en planta baja es como que espero el ascensor, espero de vuelta el ascensor y es peor cuando el ascensor se abre con gente adentro porque ahí es como que se abre la puerta y vivimos extraterrestres como que no lo esperábamos subís, bajás y yo no sé si me van a decir si subo de piso o si subo al ascensor no sé a qué se refiere y estoy ahí adentro y yo me siento un huésped, un inquilino porque ellos son los dueños y ellos quieren hacer el trayecto todo entero y yo entro a interrumpir su intimidad y ellos tienen derecho a charlar de cosas privadas tienen derecho a mirarse al espejo y yo tengo derecho a qué? a ver cuántos pisos faltan para llegar a mi casa abro mi bolso y como que tengo una vida re importante adentro pero no sabés lo importante que es lo que tengo adentro de mi bolso y toda la gente hace lo mismo en ese momento de incomodidad ¿qué hacemos? sacamos una llave y empezamos a mirar como buscando los secretos de la cerrajería después me ponen muy maravilloso esos ascensores que vos llegás ahí, entrás llegás al piso noveno en una casa que no conocés abrís y hay una pared parás que es una joda esto viste que no entiendo porque me cambiaron el planeta de lado pero bueno, llegué a mi casa la verdad tenía hambre no sé cocinar quería pedir delivery el delivery también le ponen muy ansioso porque llamás al delivery y no sabés cuándo llega en cualquier momento puede llegar es como la muerte el delivery yo cada, cada no sabés cuándo puede llegar yo cada escucho una bocina es el delivery ladra un perro es el delivery me anula me anula totalmente no me puedo ni banear no puedo hacer nada tengo que esperar que llegue el delivery y llega el delivery y nadie le quiere nadie se hace cargo cuando estás con más gente nadie le quiere abrir el delivery ¿viste? no, abríle vos es como darle la muerte a la persona a los leones si no es un flaquito que te trae la comida nada más porque yo lo que pienso es que nadie quiere abrir el delivery porque se incomoda la transacción hace falta cuatro manos para la transacción es decir una mano para agarrar el pedido otra mano para pagar otra mano para agarrar el vuelto y otra mano para darle la propina y nunca llegas a hacer todo a tiempo porque no sos este malabarista entonces ¿qué pasa? el tipo hace de cuenta que él no esperaba la propina y hace un acting esperando que le digas acá está ¿viste? el tipo que hace el acting es Julio Chávez actuando pero bueno después me tuve que banear la caliente tarde en salir un poquito eso me pone nervioso o sea que de una vuelta por un mitad y menos mal que vivo solo porque si vives con una chica las chicas están mucho tiempo en el baño y eso me pondría un poco nervioso que tarden tanto porque no sé qué hacen rezan ¿qué hacen en el baño? es lo que hacen pero lo que pasa en todos los baños ¿viste? en los baños de públicos en la estación de servicio en los shoppings en la salida del cine siempre hay un grupo de hombres esperando que la mujer salga del baño lo que se pasó en Alto Palermo había un sillón de cinco plazas todos los hombres sentados esperando que llegue su vida una situación muy parecida cuando estás en el aeropuerto esperando que llegue tu valija por la cinta corrediza ¿viste? porque es así sale una chica y todos hacen ¡eh! ¡ahí! ¡eh! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡eh! 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 en este entrevista hay las cintas en las portugues que en el aeropuerto vos no querés irte con la valija de otro! y bueno, también me pone muy ansioso el tema del radiotaxi porque yo llamo al radiotaxi y me dice llegan cinco minutos, llegan diez minutos y me dice llegan diez minutos, llegan quince minutos y me dice llegan veinte, llegan un minuto ¿está bajo el disco? ¿cómo es? y bueno, todo este tema de la ansiedad y de esperar y la vida es esperar me di cuenta que la vida la vida es esperar el show está empezado a las ocho y arrancó ocho y media ¿por qué se esperaron? pero todo el tiempo estamos esperando esperamos no sé que sean las seis de la tarde para que termine la jornada laboral y volver a nuestras casas esperamos que que sea viernes para que empiece el fin de semana esperamos que llegue enero o diciembre para que empiecen las vacaciones esperamos que sean las cero horas del domingo para dar descuento con combustibles con tarjeta banco río y todo el tema de la ansiedad me hizo irme a tratar con un especialista fui un homeópatas me dijeron que es más light pero mi homeópatas es más izquierda más hippie y en la verdad me dio treinta globulitos me tomó más de uno por día no aguanté comer los treinta juntos y bueno con todo esto de la ansiedad me dijeron que la paciencia es la ciencia de la paz pero estoy en plena guerra en el cuartel de la ansiedad porque a veces hay cosas que no puedo controlar es que la espera desespera y lo voy a contar ya devuelvo las cosas antes de que me las presten y si pregunto algo me respondo antes que contesten voy comiendo una naranja antes de hacerme un jugo marco un teléfono antes de levantar el tubo tiro la cadena antes de ir a hacer pis mando un SMS diciendo llegué antes de salir pido al me libre y tiro voy a buscar yo voy bajando por la espalera mientras llamo al ascensor y cuando arranco el auto pongo segunda antes que primera mi peor pesadilla es que me agarre una barrera festejo mi cumpleaños un año antes de cumplir y en lugar de ovejas vuelto solienes para dormir soy tan ansioso que me divorcio a primera vista soy tan ansioso que antes de amarla quiero que se convierta en pizza soy tan ansioso que si descanso estoy jugando una carrera soy tan ansioso que puedo morir en una sala de espera quiero salirme de esta tormenta busco calma y un paraguas y si hacerme un teléfono solo Oh, 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 oh Soy tan ansioso que me divorcio a primera vista Soy tan ansioso que antes de amarla Quiero que se convierta en pizza Soy tan ansioso que si descansó Estoy jugando una carrera Soy tan ansioso que puedo morir En una sala de espera Quiero salirme de esta tormenta Busco calma y un paraguas Quise hacerme un pez de tilo Pero no aguanté A que hierva el agua Quiero salirme de esta tormenta Quiero salirme de esta tormenta ¡Gracias! Quiero salirme de esta tormenta